Pero desde el comienzo creo que estamos mejor. El año pasado arrancamos con dos semanas y medio de trabajo. Hoy ya se va a comenzar el 11 de febrero. Tenemos más tiempo, el tiempo prudencial de tres, cuatro semanas de trabajo. Nuestro equipo acaba de llegar a Estados Unidos para hacer la pretemporada, en la cual estamos regresando el día 19. Entonces está la posibilidad de hacer partidos amistosos y demás. Y tener una buena planificación creo que es un buen comienzo. Y a partir de ahí, todo lo que podamos presentar en cuanto a mociones, queremos que se apruebe y se transparente definitivamente el tema de filiales, que sean consideradas una categoría más dentro de las instituciones. Porque no solamente Barcelona, sino tres, cuatro, cinco, seis instituciones de primera división tienen equipos satélites, equipos filiales, de las cuales me parece muy bueno para que nuestros jóvenes tengan más oportunidades de jugar.